Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver una pequeña aplicación que nos sirve para ajustar el volumen de nuestras canciones de forma que más o menos todas se oigan parejo, al mismo volumen y así nos evite subir y bajar el volumen, depende de la canción que estemos escuchando. Obviamente esto no hace milagros, pero bueno, para los que tenemos esa manía de que queramos que todas nuestras canciones se escuchen más o menos al mismo volumen nos va a venir de perlas. Y bueno, esta aplicación se llama MP3 Gain y es súper sencilla de utilizar, todos estos enlaces se los voy a dejar en la descripción. Y básicamente esta aplicación usa un estándar llamado Replay Gain le voy a dejar aquí también la descripción por si quieren enterarse más de qué trata todo esto. Básicamente es un estándar que se escribe un metadato en la canción que le marca el volumen máximo que puede alcanzar el archivo, en este caso MP3 para que así nuestro reproductor sepa el volumen al que lo tiene que reproducir. Les voy a dejar también en la descripción un manual más completo, aquí solamente lo vamos a ver de forma muy rápida, nada más les voy a enseñar los pasos rápidos por así decirlo para que ustedes puedan normalizar sus canciones, de todas maneras aquí les voy a dejar un manual muy completo en el cual van a explicarle todos los pasos y para qué sirve cada función del programa, aunque obviamente el programa no tiene tantas funciones, pero aquí les van a explicar con lujo de detalles para qué sirven todas las funciones del programa y así si tienen dudas aquí lo pueden checar. Entonces bueno, vamos a comenzar, lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página, vamos a ir a la parte de descargas y vamos a bajar la versión que dice full, la completa por así decirlo. Vamos a dar clic en el enlace y va a comenzar la descarga. Simplemente aquí nos va a empezar el contador y va a empezar a descargar. Y una vez que lo tengamos descargado simplemente damos doble clic en el archivo para ejecutarlo. Obviamente los pasos comunes de cualquier programa. Aquí lo único que tenemos que marcar en el caso de que quieran manejar el idioma en español es marcar la opción de Spanish. Vamos a la parte de abajo, donde están, aquí Spanish, lo marcamos y es todo lo que tenemos que hacer. Damos siguiente, marcamos la ubicación donde queremos que se instale nuestro programa y le damos en instalar. Súper rápido. Le damos terminar y ya lo podemos ejecutar. Y bueno, esta es la interfaz del programa. Es súper sencillo. Simplemente aquí nos da en añadir archivos, añadir carpetas. Aquí vamos a añadir nuestros archivos. Vamos a buscar nuestra música donde la tengamos almacenada. En este caso yo ya tengo aquí mi carpeta de música. Voy a seleccionar todos mis archivos y les voy a dar en abrir. Esperemos a que nos cargue nuestra lista. Aquí obviamente nos va a marcar el volumen de la canción en decibeles. Y cuando están marcadas en rojo es que si nosotros subimos más el volumen, vamos a tener una pequeña, bueno, puede generar una distorsión. Puede que no, puede que sí, depende del archivo mp3, depende de la canción. Nos va a generar una distorsión. Todos estos archivos que están marcados en rojo, si le subimos el volumen, nos va a generar una distorsión. Básicamente aquí lo que tenemos que hacer, bueno, aquí ya tengo unos archivos que ya están, ya los yo ajusté. Todos estos que me están marcando sin valores es porque yo previamente ya los había ajustado. Entonces básicamente aquí lo que tenemos que hacer es nos vamos aquí a la etiquetita esta de volumen. Le vamos a dar clic para que nos marque el volumen en orden. Entonces vamos a ir a recorrer al volumen más bajo, que en este caso es de 88. Pero básicamente lo más bajo está entre 80 y 90. Y de 90 se salta 94. Entonces básicamente aquí lo que tenemos que hacer es tratar de destacar una media. No vamos a aumentarlo, vamos a disminuirlo. Siempre tenemos que disminuirlo a menos de que nuestro archivo mp3 suene demasiado bajo. Pero regularmente esa sensación se da porque tenemos canciones que suenan muchísimo más alto. Entonces cuando reproducimos la canción que sigue con un volumen que tiene el volumen más bajo por default, entonces nosotros vamos a tener la sensación de que esa canción suena muy bajo. Pero es un efecto que nos genera el oído. Básicamente el valor que yo les estoy recomendando es un valor de 92 que yo aquí ya lo tengo establecido para que todas las canciones se ajusten más o menos a ese valor. No se van a ajustar exactamente a 92, va a marcar 91.5, va a marcar 92 tanto. Entonces no va a ser un valor exacto, pero el programa va a tratar de ajustar todas esas canciones en el metadato para que nuestro reproductor piense que todas esas canciones tengan que sonar igual. Este programa no recodifica las canciones, no vuelve a generar un archivo mp3 nuevo, así que su archivo va a quedar tal cual. Está de origen, simplemente le va a agregar una etiqueta en su archivo donde le va a indicar a nuestro reproductor que esa canción tiene que sonar a ese volumen. Nada más, no va a volver a recodificar, no vamos a tener pérdida de calidad en nuestro archivo. Nuestro archivo suena mal desde un principio, con este programa no va a sonar mejor la calidad del audio. Simplemente va a ajustar el volumen para que todas suenen igual. Nuestro archivo suena excelente, tiene una calidad grandiosa por así decirlo. La calidad del archivo se va a mantener, simplemente le va a indicar al programa. El volumen que lo tiene que reproducir. Entonces bueno, ya una vez entendido un poquito esto, vamos a proceder. Como les comento, yo les voy a dejar aquí el tutorial este más completo para que ustedes sepan exactamente qué sirve cada opción. Pero bueno, no hay mayor pérdida. Simplemente saber más o menos el volumen que tenemos que ajustar todas las canciones. La mayoría va a tener que reducir su volumen, pero no crean que se va a oír muchísimo más bajo. O sea, el volumen por defecto es 89 y lo máximo que el programa nos permite es de 100. Pero eso ya es un valor que nos estamos arriesgando a que nuestro archivo de pronto se oiga mal. En cuanto al volumen, que se oiga muy distorsionado. Como les comento, esto no recodifica las canciones ni nada por el estilo. Simplemente es el valor que le va a indicar a nuestro reproductor que lo reproduzca a tal volumen. Entonces, bueno, de una vez aquí yo les recomiendo un valor de 92. Se puede decir que es como un valor estándar. Y le vamos a dar en analizar. Ya lo va a analizar. Nos va a mostrar aquí cada canción su volumen. Esperemos a que termine este proceso. Es muy rápido. Bueno, obviamente también depende de las canciones que tengamos. Pero bueno, no debe pasar de un minutito, por así decirlo. Entonces, bueno, aquí esperamos a que termine de procesarnos la información del volumen de las canciones. Y ahorita vamos a proceder a darle aquí donde dice ganancia de pista. Entonces, voy a pausar un momento el video para que avancemos más rápido. Ok, aquí ya terminó. Como les digo, aquí nos van a lanzar las pistas. Esto nos va a decir el volumen que tiene y lo que tenemos que bajarle para tener un volumen parejo, por así decirlo. Entonces, bueno, obviamente ya aquí ponemos el valor que queremos para que ajuste el volumen. Y le vamos a dar aquí donde dice ganancia de pista. Vamos a dar ganancia de pista y voy a empezar a convertir todas las canciones a... Bueno, más bien dicho, a bajarle el volumen a cada canción. Como aquí pueden ver, todas estas ya se están ajustando. En ganancia de pista siempre debe de quedar el valor de 0.0. Y como les comentaba, más o menos lo va a tratar de ajustar a 92. Aquí 92.5, 92.0, 91.8. Es un valor que el programa calcula que es el adecuado en cuanto a nuestro valor que nosotros indicamos. Entonces aquí vamos a esperar a que termine. Y una vez que termine, ya podemos procederlo a copiar a nuestro dispositivo, a copiarlo a nuestra memoria USB para reproducirlo donde queramos. Y la verdad es que sí es un efecto bien logrado. O sea, hay canciones que se oyen muy bajitas y que de hecho así es lo correcto que deben de sonar. Como en el caso de las canciones de Billie Eilish, que suenan muy bajo, la voz apenas a veces se escucha, hay que saberlas apreciar. Hay canciones que de rock o no sé, tienen el volumen muy alto. Entonces la percepción de nuestro oído hace que nosotros tengamos que estar ajustando el volumen precisamente para apreciar la calidad de las canciones. Entonces, bueno, depende el gusto de cada quien. Hay veces en donde se necesita que suenen parejo, por así decirlo. Que no tengan más esa necesidad de estar subiendo y bajando el volumen a nuestro reproductor para que nuestras canciones se escuchen bien. Entonces con esta aplicación básicamente ganamos eso. Que nuestras canciones se escuchen lo más parejo que se pueda. Como les comento, no hace milagros, así hay canciones que sí se van a escuchar un poco más duro, hay canciones que se van a escuchar más bajo. Siempre eso a menos de que nosotros utilicemos alguna aplicación concreta para editar el archivo y volverlo a recodificar y ajustarle exactamente el volumen para ya meternos en cosas más avanzadas. Pero bueno, esta aplicación nos saca del paso y van a ver que no se van a arrepentir al usarlas. Como les digo, esta aplicación no recodifica sus archivos, no van a perder calidad ni nada. Si su archivo se escucha mal, se va a seguir escuchando mal. Si su archivo se escucha muy bien, se va a seguir escuchando muy bien. Simplemente esto lo que hace es meterle un metadato, así como nosotros metemos el nombre de la canción, el álbum, la carátula. Eso es lo que hace. Simplemente le mete un dato ahí que le indica a nuestro reproductor que la tiene que reproducir en ese volumen. Y bueno, una vez que ya las tenemos listas, ya podemos cerrar la aplicación si queremos. Lo podemos dar aquí en salir. Y ya simplemente es irnos a nuestra carpeta de música y podemos empezarlas a reproducir para ver qué tal se escucha. Y obviamente ya la escupiamos en una USB y ya la podemos reproducir en el que queramos o en nuestro móvil o en el dispositivo que queramos. Entonces bueno, esto sería todo por el día de hoy. Les voy a dejar todos los enlaces en la descripción, todos los enlaces que les estoy dejando aquí para que ustedes se enteren bien, bien, bien para qué sirve. Para que no se preocupen de que puedan dañar sus archivos. Y pues nada, espero que les guste. Ya saben, denle like, compartan, suscríbanse, dejen sus comentarios, cualquier duda, voy a tratar de contestar. Y bueno, nos vemos en el próximo video.